¡Ey! Se han escuchado unas voces opositoras a este proyecto de crear, de construir un nuevo aeropuerto internacional del Cusco en Chinchero, ¿no? Algunos, me parece, pilotos, una situación de pilotos decía que no, que no era posible, que ese aeropuerto no iba a... Había razones técnicas que imposibilitaban esto. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? O tener una infraestructura y promover el destino. Ese es un tema que hay que analizarlo y serán las decisiones políticas que tengan que desarrollar. Con respecto al aeropuerto del Cusco, la Cámara Nacional de Turismo ya se ha pronunciado en diferentes oportunidades indicando que consideramos que Cusco requiere y resulta indispensable un aeropuerto de carácter internacional. Que esté en Chincheros, que esté en Anta, que esté en cualquier lugar, es un tema que lo decidirán las autoridades, los técnicos, los especialistas. Pero sí apoyamos que la región Cusco tenga un aeropuerto internacional en el cual se busquen los vuelos directos entre Nueva York, Cusco, entre Madrid, Cusco, Buenos Aires o Sao Paulo directamente al Cusco. ¿Por qué no? Nosotros consideramos que eso ayudará a enriquecer el destino turístico peruano, incrementará la mayor llegada de turistas a la región y todos podremos estar satisfechos porque habrá más trabajo y más riqueza para todos los peruanos. Finalmente, preguntarle respecto a las inversiones en el sector, en el sector hotelero, restaurantes. Ya hemos pasado la primera mitad del año, estamos ya en la segunda mitad. ¿Cómo ve este año realmente? ¿Qué inversiones están concretando? Mira, si bien es cierto, no tenemos un marco promotor a las inversiones que ayuden a que estas vengan en mejores condiciones que en los países fronterizos y tenemos algunas barreras burocráticas muy grandes que resolver y que venimos trabajando con el gobierno, ya sea el Mincetur como el Banco Mundial o los propios municipios. Tenemos temas complicados, pues son las licencias municipales y las autorizaciones del INDECI, el Instituto de Defensa Civil, que muchas veces generan unos entrampamientos que hacen que un proyecto se demore más de lo apropiado. Pero definitivamente el sector sigue creciendo, hay más de 500 millones de dólares que se vienen invirtiendo el presente año en el sector turístico, básicamente en lo que es planta hotelera a nivel nacional y lo más importante de emprendedores peruanos, de empresarios locales que están apostando por el turismo. Si tuviésemos un marco promotor, y ojalá con la alianza que se está haciendo con el gobierno mexicano en materia turística, podamos aprender lo bien que apoya y acompaña el gobierno en México a su sector empresarial, especialmente en lo que es planta turística, con créditos, con autorizaciones, con asesorías. Para eso estamos y en ese sentido debemos decir que esta actividad no para, sigue creciendo. Si Cajamarca tiene problemas, Trujillo, Chiclayo, Piura se consolidan como ejes importantes del turismo corporativo. Si el sur se complica, siempre habrá una selva, sierra central, para poder promover la diversificación de la oferta. Hoy día tenemos a Iquitos, tenemos que aprovechar la gran oportunidad de estar en los televisores del mundo, en la gran vitrina internacional, para atraer y mostrar lo mejor del producto de la Amazonía peruana. Estamos en un buen momento, con crecimientos todavía muy pequeños, pero felizmente todavía sostenibles. Finalmente entonces, ¿cuánto cree usted que en este año se estará invirtiendo en el sector turismo, en hoteles, en general restaurantes? Hay un número que podemos dar, ¿cuál se atrevería a dar? ¿En qué rango? Como te he mencionado, son 500 millones de dólares que se está invirtiendo el presente año, el 2012. Es una inversión de 500 millones de dólares y básicamente el sector empresarial peruano. Muy bien, muchísimas gracias señor Canales, muy agradecida por esta participación. Hasta otro momento entonces. Gracias Florinda y felicitaciones y felizmente con esto de la tecnología podemos estar continuamente conversando. Muchas gracias y saludos a la gente que te acompaña y a tu programa Felicitaciones Emprendedores TV. Muy bien, muchas gracias a Emprendedores TV.pe, tu canal por internet. Muchas gracias señor Canales, muy amable. Amigos, hacemos una pausa, volvemos con mucho más aquí en el programa. Gracias a ti. Muy amable.